Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la hora que estén viendo este video. Bueno, aquí exactamente son las 9 en punto, estamos batiendo récord chicos. Estamos colgando un video a las 9 de la noche. Otras veces lo subía a las 11, a las 12, ¿no? Pero no, ahora estamos subiendo a las 9, ¿por qué? Porque se viene el feriado largo y uno quiere gozar del feriado largo. Sí, pues, ¿no? Antes de eso, antes de gozar de este feriado largo, tienes que ver las de hoy día, pasar la asistencia. Y ya veremos qué pasará la otra semana, ¿no? Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que están viendo este video. Hoy día, jueves, segundo el horario, nos toca el curso de formación ciudadana, ¿no? Y como puedes ver aquí, acá hay un pequeño esquema, ¿verdad? Vamos a llamar así, con una definición. Te lo voy a leer más o menos para que tengas una idea de qué es lo que, cuál es el tema, ¿no? Son derechos de las personas establecidos en la Constitución. No hay ley, decreto ni resolución que pueda atentar contra ellas. O sea, en síntesis, hoy, hoy, veremos, coma, conoceremos una super ley. ¿Ya? Una super ley, una ley que está por encima de las otras leyes, ¿no? Bueno, el tema es garantías, garantías, garantías constitucionales, ¿ya? A ver, siempre es mi mala costumbre, ¿no? ¿Cuándo cambiaré? Garantías constitucionales, ¿no? ¿Qué son las garantías constitucionales? Vamos a ver la definición. Son derechos de las personas establecidas por la Constitución política, ¿no? Más o menos en el artículo 206, ahí está, ¿no? Dicen, no hay ley, decreto ni resolución que puedan atentar. O sea, estas garantías constitucionales están por encima de cualquier ley. Pero no se aplica así nomás, ¿no? Hay que saber aplicarla así. Y no cualquier abogado lo hace. Cuidado que te esté intimando. A ver, vamos a ver. Ya hemos visto la definición. Son derechos de las personas establecidos por la Constitución. No hay leyes, decretos ni resoluciones que puedan atentar contra ellos. Tenemos la primera ley, la primera garantía constitucional. Adias Corpus. Yo sé que tú has escuchado eso en el noticiero. ¿Alguna vez has tenido que escucharlo, no? Hoy día vamos a hablar sobre las garantías constitucionales, ¿ya? Ahora, de todas las garantías, vamos a hablar una por una. Digamos, vamos a ver todas, pero sus pequeñas definiciones. Al final vamos a escoger una de ellas y vamos a hablar totalmente de ellas. Dice ahí. Adias Corpus. Garantiza la libertad de la persona, ¿no? Su fin es evitar los arrestos, ahora, arrestos, digamos, ilegales, ¿no? Arrestos, digamos, sin pruebas, ¿ya? Arrestos, detenciones, etc., ¿no? Con tendencia de abuso. Cuando una autoridad te abusa de ti, entonces te lleva a la comisaría por no haber hecho nada, tú tienes el derecho, ¿no? A ver, escorpos. La segunda es la acción de amparo. Protege los derechos fundamentales, menos la libertad de la persona, ¿no? Menos la libertad de la persona. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver muy pronto. Protege los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Son derecho a expresión libre, derecho a tener un nombre, derecho a un trato justo, ¿no? Son los derechos fundamentales, ¿no? Luego, tenemos aquí, áreas data. Hemos visto áreas corpus, acción de amparo, y ahora áreas data, ¿no? Dice, tiene cualquier persona que figure en un registro, en un banco de datos. O sea, este, esta área data, se da a las personas que tienen un registro, ¿no? Que están en un banco de datos, ¿no? Permite acceder a la información. Puede corregirla si le causa percuncio, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú eres un delincuente, ¿ya? Y nadie puede invadir tu privacidad, ¿no? En ese caso es tu información. Tu información de tu hoja de vida, porque es algo personal tuyo, ¿no? Entonces, cuando la policía, cuando la policía quiere investigar algo, aplica esta medida, ¿no? Área data, para así poder ver, acceder a tu información. Por ejemplo, yo tengo mi información, ¿no? Acá te voy a mostrar. A ver, vamos a decir acá. Aquí está. Aquí está toda mi información, ¿no? Si supongamos, la policía quiere saber algo de mí, ¿no? Tendría que solicitar un área data para poder acceder a esta información, ¿no? Pues así nomás, yo no puedo dar esta información, ¿no? ¿No? Dice, permite acceder a la información, puede corregir si le causa perjuicio, ¿no? Luego, acción de cumplimiento. Digamos que cuando hay un juez que no resuelve tu caso, que está que la demora, que la larga, ¿no? Tú tienes el derecho de aplicar acción de cumplimiento, ¿no? Esta medida se aplica cuando obliga al Estado a cumplir con las imposiciones de una forma legal, sin demora, ¿no? O sea, esta elección va a obligar al juez a resolver tu caso sí o sí. Pero solamente se aplica cuando hay pruebas de que este juez no te está resolviendo tu problema. Está que te demora, está que te pasea, ¿no? En la presencia se aplica esta medida, ¿no? Luego, acción popular, ¿no? Y no te hablo del partido, no te hablo de la ley. Dice, su finalidad es impedir las transgresiones, las desviaciones de algún acontecimiento y los excesos de poder, ¿no? Que se yo, los presidentes exceden su poder, o el congresista, ¿no? O el policía, ¿no? Seguimos. Recuerden que solamente estamos dando la introducción de cada norma constitucional, porque al final vamos a ver todo completo. Hay un mapa conceptual exclusivamente de una de estas normas o acciones. Acción de inconstitucionalidad, ¿no? Hay que decir, vamos a ver algo. Acción de inconstitucionalidad, procede contra las normas, ¿ya? Solo se aplica contra las normas, ¿no? Pueden ver las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, ¿no? Ahora, todas las leyes se tienen que publicar, ¿ya? Tienen que ser publicadas, ¿no? Y obviamente que tú sabes el nombre del diario donde se publican las leyes, ¿no? El peruano. En el diario peruano se publican todas las leyes, ¿no? Ahora, supongamos que se publique una ley de, un ejemplo, ojalá que me entiendan, una ley de no salir, aquel persona que salga de las ocho de la noche va a ser arrestado, ¿no? Como por ejemplo ahora, ¿no? Ahora el cuarentena, ¿no? Supongamos que el presidente no haya promulgado esa ley, ¿ya? Y esa ley no haya sido publicada en el diario peruano. Sería una acción inconstitucional, ¿no? Entonces, esta acción se aplica cuando ciertos abogados, jueces, fiscales, paudecistas, políticos, hacen cumplir leyes que no existen. Hacen cumplir leyes que todavía no han sido publicadas en el diario peruano. Espero que me entiendas, ¿no? Dicen, no hayan sido publicadas, promulgadas, en la forma correcta, ¿no? Se publica, digamos, hay un plazo, ¿ya? Para publicarlas en el diario. ¿Por qué? Para que la gente tenga conocimiento, especialmente los abogados, ¿ya? Por eso los abogados tienen que estar en constante informándose con el diario peruano, ¿no? Ahora, este diario es tan, pero tan difundido que no lo vas a encontrar, ¿ah? Te voy a contar una anécdota, ¿ya? Una vez un alumno, un alumno de quinta secundaria, estaba desaprobado en mi curso. Yo lo había jalado, ¿ya? Porque no asistía a clases, no presentaba la tarea, y me dice, profesor, un favor, un favor, pues, tengo que pasar el año, yo ya conseguí trabajo, ya, y no voy a poder venir a la vacacional. Así me dijo. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, hacemos esto, ¿ya? Yo te tomaría otro examen, ¿ya? Otro examen de recuperación, siempre y cuando tú me consigas un diario en peruano, ¿ya? O sea, pero tienes hasta las cuatro de la tarde que yo me quedo de colegio, ¿ya? Chico, ¡pah! Ya, no hay problema, prepara mi examen, ¿ah? Ahorita, nomás le compro el periódico y ¡fum! ¿Tú crees que lo encontró? No lo encontró, no encontró el periódico, ¿no? Esos periódicos solamente, digamos, en algunos lugares del centro de Lima, aquí, en Comas. Es difícil, ¿ah? Es difícil. Hay una señora ahí que está por la... No, bueno, ¿por qué te voy a explicar si tú no vives en Comas, no? Pero hay una sola señora de todo Comas que vende este diario. Y al tomar, al tomar, al tomar se acaba, porque solamente todos los abogados de por aquí lo compran, porque tienen que estar al día las leyes, ¿no? Entonces, si a ti, como ciudadano, te imponen una ley que no está publicada en el diario peruano, tú tienes derecho y aplicas la acción inconstitucional, ¿no? Porque esa ley, si no está promulgada, no se puede aplicar, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Aquí está, chicos. El mapiz. A ver, qué lindo mi mapa, Dios mío, ¿no? La letra es 48, grande, tomar. Ahora, vamos a ver por acá ya. Yo sé que esta parte de repente no la puedan ver, pero tiene que estar escuchando, pues, chicos, escuchen, ¿no? Para que puedan copiar. Ahora. Dice ahí. Definición. Surge, acá se me ha colado la de, contra los abusos, ¿no? Contra los abusos. Sugiere, contra los abusos. Cuando una autoridad abusa de ti, ¿no? Es el más, es el más ejercido. Y ahí es importante. O sea, la mayoría de peruanos, o políticos, aplique el área de escorpos, ¿no? Contra su libertad, ¿no? ¿Van a ser encarcelados? No. Área de escorpos. ¿No? Si le está acusando de... de... corrupto, área de escorpos. ¿No? ¿No? ¿Qué significa escorpos? En latín significa traigan, traigan tu cuerpo. Que traigan tu cuerpo. ¿No? Esta ley fue creada en Inglaterra, por los ingleses, en 1969. Pero, en el Perú, ¿ya? Todavía no llegaría, ¿no? A ver, pero no te preocupes, yo lo vamos a ver. Garantiza la libertad del individuo. Acá está el número del decreto por la creación, ¿no? Puedes ir a internet, buscar ahí, ahí te sale, ¿no? Ahora, en la Constitución, digamos, en el artículo 200, 216, no, 206, ahí está esa garantía, ¿no? El artículo 200, inciso 1, ahí me equivoqué por 5 o más, 200, al 206, sigue, el 200, 206, ahora es la garantía, ¿no? Dice, eh, procede ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales, ¿no? Cuando un juez sin pruebas se acusa de algo, ¿no? Ahora, ¿cuándo procede el adias corpus? Para que sepas, ante un hecho u omisión, ¿no? que no te hagan caso por parte de cualquier autoridad. Ejemplo, si una persona es detenida sin, sin maltrato judicial, mandato, mandato judicial, o si es objeto de violencia física o psicológica durante su atención, ¿no? Cuando van a, a, cuando la policía, digamos, entra a una casa, porque hay, supuestamente, dentro de ella hay un narcotraficante, la policía, eh, entra, pero, tiene un mandato judicial, o sea, una orden para poder entrar. Si a ti, como el ejemplo lo dice, te detienen y te acusan de algo sin un mandato judicial, ares corpus. Ahí está. Aplicas el ares corpus, ¿no? Ahora, espero que te haya quedado claro, ¿no? Bueno, te voy a contar alguna anécdota que me pasó, ¿ya? Eh, más o menos era en la época frimorista, ¿ya? Ahí todavía había, había, este, había, no me acuerdo, había prohibido las salidas en las noches, ¿ya? Entonces, yo salgo, yo tenía algo por ahí, por, este añito por ahí, salgo a comprar mi pan para tomar mi lochecito y, apenas salí, ¡fuh! Me cayó la policía. Pues, señor, está prohibido salir, acompáñanos a la comisaría, toque de queda, chicas, caballeros más, pero no tenían una orden, pero sí era toque de queda, ¿no? es muy diferente, pero, para que vean que se aplica. Luego tenemos, ¿qué sucede si un juez te niega el recurso? ¿Qué pasa si un juez no quiere aplicar el área, el corpus, en tu caso, ¿no? Se puede acudir a una forma extraordinaria, o sea, puedes ir a otro país, a la corte de la Haya a poner tu caso, ¿no? Se puede acudir en forma extraordinaria al tribunal constitucional, el cual debe pronunciarse en un plazo de diez días. Este fallo queda agotada la jurisdicción interna, ¿no? O sea, el juez no quiere aplicarte. El caso se deriva al tribunal constitucional y el tribunal tampoco hace nada por ti, entonces tú ya tienes que ir a un tribunal de otro país, ¿no? Y según hemos visto el video, ya sabemos por qué algunos jueces fiscales demoraban los casos, ¿no? Es que lamentar, pero así es la realidad, pues chicos, todo pasa. Sí. ¿Quién es el juez competente para conocer este recurso, ¿no? Para que sepas qué juez, no cualquier juez puede ir a esto, un juez de derecho, juez de derecho público en Lima. Si no es un juez de derecho público, te están timando, ¿ya? Ahora, en el caso de provincias, tiene que ser un juez especializado en lo penal. En provincia, mira, ¿ya? Si no, no te aplican en el área de cortos. ¿Quiénes pueden interponer esta acción? Ahora vamos a verlo. La persona jurídica, o sea, aquella persona que tiene su DNI, ¿ya? Cualquier persona en su nombre también, ¿ya? Por ejemplo, puede ser tu tío, tu pariente, puede aplicar por ti esta acción. Pudiendo hacerlo por escrito o verbal también se puede hacer, ¿no? Ahora, ¿qué derecho ampara el área corpus, ¿no? Libre tránsito, ¿no? Libre tránsito de las personas, no te pueden detener sin una orden judicial y no mandato jurídico. Libertad de conciencia también, no te van a arrestar por tus creencias, ¿no? Al no ser incomunicado, ¿no? Por eso, si a ti te llevan a la comisaría y te prohíben hacer una llamada a los corpus, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a comunicarte con tu abogado o con un familiar que te apoye. Derecho a ser asistido por un abogado también, ¿no? Tú también tienes derecho, ¿no? A veces la policía te quiere a ver, suéltame el nombre de todos tus cómplices y tú puedes decir porque es tu derecho no voy a hablar hasta que venga mi abogado, ¿no? No te pueden obligar, si te obligan a los corpus, ¿ya? No ser detenido por deudas también, Dios mío, si eso pasara, todos estaremos en la cárcel, ¿no? También, ¿no? Si alguien te lleva a prisión porque tienes una deuda, hay de escorpos, ya sabes, ¿no? Salvo, mira, solo, salvo deudas por obligación alimenticia, ahí sí no se aplica el área escorpos, ¿no? Porque supuestamente ese dinero va a ir para un menor de edad, ¿no? Es, digamos, es injusto. Bueno, chicos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el tema, ¿ya? Es un poquito complicadito, ¿ya? Pero recuerden, esta parte es un ejemplo, ¿ya? Si quieren lo copian, si quieren no, o si quieren lo pueden copiar, pero, como yo sé que por ahí está mi carita, mi retrato, no lo van a poder ver, entonces, escríbanlo siguiendo lo que yo dicté, por eso yo hablo cada vez que leo más bien todo, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, ¿ya? Bueno, fue un gusto y nos vemos. ¡Gracias!